Al 3 de noviembre, el país registra 863 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 243 son por nexo epimidológico y 617 por laboratorio, para un total de 112,120 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 54,129 mujeres y 57,991 hombres, de los cuales 94,567 son costaricenses y 17,553 son extranjeros. Por edad tenemos 94,991 adultos, 7,725 adultos mayores y 9,303 menores de edad. 101 se encuentran en investigación. Se contabilizan 68,604 personas recuperadas, de las cuales 32,985 son mujeres y 35,619 son hombres. Por edad tenemos 58,838 adultos, 3,893 adultos mayores, 5,790 menores de edad y 83 se encuentran en investigación. 462 personas se encuentran hospitalizadas, 185 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 93 años. Para hoy se reportan 15 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad de 18 a 100 años. En total se contabilizan 1,419 cesos relacionados con COVID-19, 540 mujeres y 879 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad son 461 adultos, 956 adultos mayores y 2 menores de edad.